Está bien, está bien, te amo. Acepto. Te amo, mi Anthony, con toda mi alma. No perdió la oportunidad de mencionarle y ambos compartieron un tierno beso lleno de amor. Lo citado era la culminación de todas sus metas, la realización de sus más grandes deseos, unir sus vidas para siempre, crear su propio hogar donde nadie pudiera amenazarlos con separar de nuevo. Después del beso compartido, permanecieron un buen rato abrazados, dejando que los latidos de sus corazones hablaran por sí mismos, hasta que Anthony se recostó en la falda de ella, tal como acostumbraba hacer los fines de semana en el colegio, durante sus paseos por los jardines, cuando no tenían obligaciones que hacer, sino solamente disfrutar de la compañía del uno, el uno del otro. Anthony estaba cansado y se le notaba en el rostro. Cerró los ojos ante el soplo de la brisa y ella, para que descansara, comenzó a acariciar a la frente y el cabello para alejar de él los problemas y preocupaciones. Sin saber que ella, apacible tarde, sería la última que pasaría junto a su chico adorado en muchos meses. El siguiente día, las obligaciones la mantuvieron totalmente ocupado a Anthony. Anthony tuvo que realizar trámites de legalización para su estadía en Niza y luego por la tarde debió dedicarse a estudiar con más a Inko, con la ayuda de su tutor. Apuesto a que para obtener el permiso del colegio se requería tal como se ve sospechado. Rendir algunos exámenes, por ello casi no pudo verse con Candy. Y a excepción del momento de cenar, y al día siguiente, el sábado, le tocó presentarse a rendir las mencionadas evaluaciones, que eran en total cinco asignaturas, y aquello le llevó también toda la tarde. Fueron tiempos duros para él. La preocupación penal le permitía concentrarse en lo que debía hacer. Sin embargo, dio cara a las balas, y los resultados que obtuvo fueron exitosos. Fueron exitosos, gracias a su esfuerzo, empeño y dedicación. Esa noche llegó sumamente cansado, pero con una satisfacción en el alma de haberse probado a sí mismo, y de haber logrado superar el reto, tanto que ansiaba poder encontrarse con Candy y compartir su alegría. Más las mucamas que dormían del lado de la mansión donde se encontraba el cuarto de su amada, y que cumplían la función de vigilar cualquier comportamiento inusual entre los jóvenes de la mansión, no le permitieron pasar, alegando que ella ya se encontraba dormida. Algo que de casualidad era cierto, pues Candy había logrado caer en un letargo profundo, luego de llorar varias horas en la soledad de su habitación. Así que Anthony tuvo que abstenerse, entendiendo con dolor que por la mañana los dos sólo tendrían algunas horas para despedirse. El domingo amaneció triste y gris, el viento frío, el puerto destruido. Soplaba el viento frío, parecía acrecentar más el ambiente tenso y la premura que se sentía en toda la casa debido a la partida del joven Brower. Candy esa mañana no pudo tomar bocado alguno. Ella había preparado un zafiro que compartiría con su amado Anthony. Pero era un zafiro de mentiras, de esos de fantasía. Al igual que la tía abuela, quien con escudas argumentó que prefería desayunar en el hotel cerca del puerto, donde se hospedaría a Anthony y el profesor Garnier hasta el lunes en horas matutinas, cuando le tocaría abordar el barco que le llevaría a tierras francesas. Ella junto a Jack. Jack. Los acompañarían hasta la última parada de esa tarde. Ese día también finalizaban las vacaciones. Debido a ello, se daba la causa de que tuviesen que despedirse antes de tiempo. Esa triste nostalgia que indicaba que por ambas razones se cerraba un capítulo más de la vida, empeoraba aún más la poca luminosidad del día. Para evitar demostrar su aguda tristeza delante de todos, Candy prefirió mantenerse alejada de todo el ajetreo, y escondida desde un rincón, presenció abatida la movilización de los equipajes al vehículo. Cuando llegó el momento de la despedida, todos los habitantes de la casa, dueños, invitados o empleados, se colocaron en una hilera horizontal, frente a la cual Anthony pasó, escoltado por George, dándoles la mano a todos y cada uno despidiéndose. Después de terminar con la fila de los empleados, Anthony se dirigió a sus primos y fue Elisa quien puso el punto de desorden al armar todo un teatro llorando como Magdalena en el hombro de Eugenia. Según ella, se encontraba devastada, pero su actitud fue tan mal vista llegando al punto que la misma señora Elroy tuvo que llamarle la atención. Elisa, por favor, esto no es un sepelio, es solo un viaje temporal. ¡Cálmate, niña! La observación fue para que controlara mejor sus sentimientos. Sin embargo, a Elisa le entró por una oreja y se le salió por la otra. Puesto que en cuanto lo tuvo Anthony frente a frente, terminó lanzándole los brazos al cuello. Un instante antes, el joven Brower, haciendo eco de toda su educación y compostura, con tolerancia ante la antipatía profunda que ahora sentía por su prima, se había parado frente a ella y le había hecho una reverencia como saludo de despedida. No obstante, no contaba con la espontánea reacción de ella. Lo siento. Lo siento, repitió Elisa en su oído. Lo siento si te molesté por algo. No quería hacerlo. Eres muy importante para mí. Anthony sorprendido e incomodado trató con diplomacia de quitársela de encima, hasta que la tía abuela, totalmente indignada por el mal comportamiento de su sobrina, no sin esfuerzo la retiró. Suficiente, Elisa. Basta de escena, señorita. Hablaremos de esto luego. Ante el regaño y el triste momento vivido, la pelirroja se fue corriendo a su habitación en medio de lágrimas, y de allí no volvió a salir hasta que llegó la hora de volver al colegio. Después de la extraña y alocada escena, Anthony prosiguió dirigiéndose hacia sus primos, quienes lo aguardaban tristes y expectantes. Estando consciente de que había llegado el momento más terrible del día, Estir, Patty y Annie lo miraban con tristeza. Al igual que Archie, quien había vuelto hacia poco de casa de unas amistades, después de enterarse de que Terry, con quien no se llevaba bien, había regresado de improviso a su casa después de terminar con Elisa, el elegante joven no podía creer lo que estaba sucediendo. Entonces, para él, la repentina noticia de que el capitán Brower se encontraba postrado en una cama sin poder levantarse había sido terrible, y le entristecía más que su primo y gran amigo tuviera que ausentarse debido a ello. Se sentía abatido, como si el resto del grupo que le miraba a Anthony con lágrimas en los ojos. —¡Buen viaje! Recuerda que tenemos pendientes muchas aventuras más, campeón. Y tranquilo, todo saldrá bien. —Ten fe —dijo Estir a su rubio primo después de chocarle el puño y estrecharle la mano. —Será hasta la vuelta. No te olvides de nosotros. Te estaremos esperando. Cuida mucho al tío. Le recordó Archie al tocar despedirse. Anthony solo le dio un abrazo mientras se secaba las lágrimas con un pañuelo. Y Patty le apretó las manos con un gesto afectuoso, deseándole suerte. Y que su padre se recuperara pronto. Candy no salió hasta que llegó su turno de despedirse porque no quería llorar a frente a ellos, porque esperaba que él pensara que era fuerte. A los demás chicos les había extrañado su alejamiento durante toda la mañana, pero en ese momento, al verla salir, no dijeron nada, pues igual de apenados la comprendieron. El grupo se resquebrajaba en esos momentos hasta el regreso de su integrante. Anthony, que hasta entonces había intentado por todos los medios de guardar la calma, al momento de llegar frente a ella sintió que sus fuerzas le abandonaban y se quebró. No pudo evitar que se le salieran las lágrimas mientras la miraba. Tenía frente a él a la niña de su vida, quien la observaba con pena y temor, temor de no volverlo a ver, llorando al igual que él. Empezaba su segunda separación. En una reacción inmediata los dos se abrazaron fuertemente, como si buscase infundirse el uno en el alma del otro. Pensaré en ti cada día hasta que pueda verte de nuevo, hasta que volvamos a estar juntos, le dijo entonces con intensidad, y al separándose un poco le tomó el bello rostro húmedo entre las manos. Yo te esperaré como siempre. Te amo. Nunca lo olvides, respondió Candy con la vocecita entrecortada en medio de sollozos. En las pocas palabras que pudo proferir, puesto que de la emoción sentía que no podía ni hablar. El chofer, para variar en ese momento, sonó el claxon del automóvil, la señal de que era hora de partir. Anthony llamó la tía abuela, recordándole que era tiempo. Ella, aun con fortaleza nata que la caracterizaba tampoco, había logrado evitar que se le humedecieran los ojos. Se enjugó una lágrima traicionera que resbalara por su mejilla con su enguantada mano. Y después prosiguió en su camino hacia el coche. Anthony, por su parte, terminaba de decirle adiós a su amada, acariciándole las sonrojadas mejillas cual rosas bañadas por el rocío, depositando un beso en cada una de ellas, así como otro en sus labios. Espero que todo salga bien, deseó Candy de corazón, en medio de su congoja, ganándose otro beso. Volveré, recalcó él. Él recalcó, y empezó a alejarse, contemplándola hasta el último momento y sin soltar su mano, hasta que la distancia los venció. Yo también te amo, Candy Brower, y volveré por ti. —¡Espérame, por favor! —fue una de las últimas cosas que dijo antes de subirse al vehículo. Sus primos, como buenos camaradas, le acompañaron hasta el final. —Muchachos, por favor cuiden a Candy. No permitan que nadie le haga daño, le rogó a los hermanos Corwell. Y esos asintieron, reiterándole que todo estaría bien, que fuera tranquilo. —Le haremos como si fuera la cuarta mosquetera, recalcó Steve, con afabilidad, guiñándole el ojo, y su primo le tocó el brazo, haciéndole saber que confiaba en él, tal como habían conversado los dos previamente. —Gracias. Los quiero y los extrañaré —expresó Anthony, con sinceridad a ambos, dándoles un abrazo y palmaditas en la espalda, para después subirse al carro, que casi enseguida se puso en marcha. —Hasta pronto a todos —gritó Anthony, volteándose a mirar por la ventana trasera del carromato, haciéndoles de la mano. Los empleados sacaron entonces sus pañuelos blancos y los agitaron en señal de homenaje, acto que él presenció conmovido. Los chicos, junto con Annie y Patty, Candy, comenzaron a correr detrás del vehículo, mientras éste se alejaba mirando el viajero nostálgico que se iba en él y permanecieron juntos una vez que ya no pudieron alcanzarlo, hasta que el automóvil bordeó la larga avenida de cipreses del jardín, y se perdió de vista al salir de la propiedad Andri. El grupo abrazó entonces a Candy, que era la más afectada, y no podía parar de llorar, acostumbrándose desde ya a la soledad. Durante el trayecto de vuelta al San Pablo, Candy permaneció ensimismada en el universo alterno que constituía en sus pensamientos mirando de forma apesadumbrada por la ventana del carruaje. Las gotas de lluvia incesantes que bañaban el cristal casi no habló con nadie y en uno de los pocos momentos en que abrió la boca para pronunciar algo fue cuando se le preguntó si estaba bien. Ella asintió y luego en un susurro añadió, quisiera verlo de nuevo, aunque fuera un ratito. Para George, que iba con ellos no pasó este comentario desapercibido, se conmovió grandemente ante el estado de la hija adoptiva del señor William, por lo que se permitió idear algo. Mientras tanto, para cuando arribaron al colegio, la bonita niña pecosa que acostumbraba a ser siempre alegre, se sentía vacía y sola, como si hubiese dejado parte de su alma perdida. En un lugar, en un lugar, en un lugar, en un lugar. El primer día de clases arrancó con novedad, de que Anthony Brouwer ya no era el alumno del San Pablo. Increíble, el excapitán del equipo de fútbol dicen que fue expulsado debido a su mal comportamiento otra vez. Debe haber agredido a su primo, el odioso del Ligan de nuevo. No, en realidad fue porque trató de huir con Cantis White y lo descubrieron. Pues comentan que en esta ocasión se portó grosero con la propia hermana Grey y ella fue la encargada de echarlo. Ninguno de esos rumores es cierto. La verdad es que tiene a su padre moribundo en otra ciudad y por eso tuvo que viajar para cuidarlo. Chismes como aquellos eran los que iban y venían en los pasillos como temática popular por la sorpresiva desaparición de uno de los alumnos más populares de la institución. Anthony, ni estando ausente y lejos de allí, estaba de ser noticia o de ser admirado por la mayoría. Candy deprimida como estaba, aparte del mal, dormida por el trasnoche, teniendo o dándose vueltas en la cama a cada rato, extrañándolo sin poder conciliar el sueño debido a lo angustioso del problema de su suegro. Sumado a que su amor no tenía fecha de retorno, tuvo que soportar un centenar de miradas curiosas, así como las preguntas indiscretas del alumnado más atrevido hasta el menosprecio de algunos, algunas o algunos que la culpaban sin saber la verdad de lo acontecido. Por toda esa mezcla de emociones, en definitiva, fracasó al tratar de concentrarse en clases de ciencias sociales durante la primera hora, tanto que en un recurso desesperado sin poder soportar más, pidió permiso para ir al sanitario pensando que al lavarse el rostro, su mente se despejaría en algo de las inquietudes. Encontró el baño solitario, como imaginaba, y cobijaba por esa privacidad. Dejó salir su emoción contenida, poniéndose de nuevo inevitable a llorar. Su propia imagen reflejada en el espejo le daba pena. Eran esos de las nueve y media de la mañana. Lo había visto en el reloj del pasillo. Intuía que el barco de su Anthony estaría pronto a zarpar. Lo sabía por los horarios de los buques que siempre publicaban en el periódico, y ella, en cambio, estaba allí sintiendo que perdía la mitad de su corazón. La hermana Margaret para eso se presentó en el aula buscándola, y la profesora le informó entonces dónde estaba. La joven monja que conocía bien el idilio de los jóvenes imaginaba la tristeza que debía sentir Candy. No obstante, no esperaba el estado de desolación en que la encontró. —¡Candy, Dios mío! exclamó al ver a la chica rubia cabizbaja, sentada sobre el mesón del lavado, abrazándose las piernas. —¡Hermana Margaret! —murmuró Candy sorprendida, consciente de que su comportamiento, en ese instante no demostraba para nada ser el adecuado de una señorita fina. —Yo lo siento —se apresuró algo avergonzada— a bajarse del lavabo y acomodarse en el uniforme. —Olvídalo —expresó la monjita sabiendo que al final nada la podría cambiar pues poseía esa vitalidad y rebeldía de juventud, vibrándole en las venas sea plenitud. —Entiendo, Candy, cómo te debes sentir, pero no te puedes encerrar en tu soledad y aislarte del mundo. —¡Ánimo! ¡Hay que ser fuertes! —¡Anthony Brower regresará pronto! Las palabras de la religiosa amiga le hicieron a Candy sonreír, trayéndole renovadas esperanzas. —Ahora limpia esas lágrimas y date prisa, que tienes una visita importante esperando en la secretaría. —¡Vamos! ¡Rápido! —¡Andando! —notificó la hermana. —¿Visita? ¿Pero quién? Candy se sorprendió de escuchar aquello. Sin embargo, siguió con prontitud a la monjita por los pasillos, obedientemente tratando de adivinar quién podría ser. ¿Quién podría ser? Aparte de la familia, no había nadie que la conociese en Londres, a no ser su amigo Albert. Pero no creía que él pudiese arriesgarse a ir al colegio a verla. Además, no habría motivo o razón. Por último, entoyó que al decir importante se refería a alguien de alto estirpe. ¿Algún cabecilla de la familia, quizás? ¿O el propio abuelo William? Los nervios empezaron a aflorarle entonces tanto que el camino hacia la secretaría se le hizo interminable. Y cuando la puerta de la oficina al fin se abrió, su impresión fue la mayor al encontrar allí, dentro, ¡Ja! ¡George! ¡George! exclamó extrañada al tiempo que su mente vivaz. Se disparaba a suponer el porqué de su presencia allí, entre ello, que quizás podía haberle ocurrido algo a Anthony. ¡Señorita Candice! exclamó el caballero al verla. Levantándose del sillón y haciéndole una pequeña inclinación de cabeza con educación, a forma de saludo, más al notarle su expresión de asustada, apresuró a explicar el motivo de su presencia. ¡Oh! La razón por la que me encuentro aquí es porque el señor William requiere de su presencia inmediata en sus oficinas. Por ello me envió a solicitarle permiso a las hermanas. Candy miró a la hermana Margaret, aún sorprendida, requiriendo saber además el motivo por el que se la buscaba, porque la razón expuesta no le tranquilizaba del todo. Pero la joven monja solo pudo darle una mirada de preocupación, como sospechando que a lo mejor se encontraba en un aprieto, después de haber hecho algo que no era correcto. En eso ingresó a la oficina la hermana Sofía, apresurada llevando un mensaje de la hermana Grey, quien, sabiendo de todas esas horas, presidía una reunión de profesores en el rectorado del plantel. El permiso de la hermana Grey ha sido concedido. Sir Brook, sin embargo, este pendiente detraerá a Candy de regreso antes de las seis, informó y recomendó la estricta religiosa. No habrá ningún inconveniente, hermana Sofía. Descuides será todo según me indican. Combinó George ahora, por favor, señorita Candice. Acompáñeme, pidió gentilmente al joven, solicitándole con una de mano que se dirigiera junto a él a la salida. Candy se limitó a obedecer una vez más, pero se extrañó de su sobremanera, que ya afuera George le entregara un abrigo, su abrigo rojo favorito, que ella misma se había olvidado de empacar. En el ajetreo de volver al colegio y recién reparaba en ello, le recomendó que se lo ponga. Yo le recomiendo que se lo ponga, lo necesitará, indicó entonces George, dejando la pensativa con la prenda entre las manos. Sin embargo, le hizo caso. La mañana estaba fría. Después de todo así, ¿qué se lo puso y siguió? ¿A dónde vamos, George? Preguntó buscándola, buscando saber la verdad, mientras descendían por las escalinatas del jardín que llevaban a la entrada principal del colegio, para posteriormente subir al coche. Está muy bien, está muy bien que lo pregunte, señorita, refirió George una vez que abandonaran el carruaje, que era el vehículo asignado ese día, como debes sospechar, no iremos a ver al señor William, confesó, acomodándose en el asiento, de frente al de ella. ¿No? No, iremos al puerto, expuso Es con sencillez. ¿Al puerto? Tartamudeó Candy, creyendo que no había escuchado bien. Así es, confirmó el caballero con una. Bueno, ha hecho una sonrisa al tiempo que el vehículo se ponía en marcha. ¿A ver a Anthony? Cando se preguntó a preguntar, llena de felicidad. A intentar alcanzarlo, corrigió George, observando su reloj de bolsillo e indicándole por la ventanilla interior al cochero que se diera prisa. Sabía que le alegraría. Sé cuánto la adora y sé también que el joven señor se sentirá muy feliz de verla. Candy de la emoción, poco le faltó para abrazarlo, pero se contuvo recordando los buenos modales que en el San Pablo le enseñaban. Oh, George, muchísimas gracias, mil gracias, expresó, estrechándole las manos. ¿Pero por qué nos ayudas? ¿No es acaso muy arriesgado para usted? Requirió saber. Lo es, sí, pero no es nada que el amo William no haría o permitiera hacer, contestó él refiriéndose a su jefe inmediato y amigo además. Apreció mucho al joven Anthony y es como un hijo para mí. Al decirlo, Candy notó un dejo de melancolía en su mirada y recordó de repente que seguro Anthony le contara alguna vez él había estado enamorado perdidamente de su madre. Candy se enterneció al recordarlo. Fue una petición de él y le dije que trataría de cumplirla George a nadie. Entre otras cosas le explicó que el buque zarpaba a las once de la mañana. Tenía un media hora si querían llegar a tiempo por ello. El carruaje iba deprisa y Candy comenzó a orar con toda su alma para poder alcanzarlo. Aún no te vayas Anthony. No te vayas amor mío. Espérame. Tanta fe. Su fe que al llegar al puerto todavía los pasajeros estaban terminando de abordar. Candy vio el rótulo desde la ventana del carruaje y ni bien ese se detuvo bajo corriendo desaforada a buscarlo llamando a viva voz. Por un momento perdió las esperanzas imaginando que ya había subido. Pero en eso un sílbido detrás de ella como solo él lo sabía hacer le hizo voltear. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante al verlo parado a tan solo unos pasos unos cuantos metros detrás de ella contemplándola con amor. No hubo necesidad de explicaciones ambos se refugiaron en los brazos del otro y así permanecieron durante algunos minutos. Sabía que George no me defraudaría dijo Anthony emocionado sosteniéndole luego la cara a ella entre sus manos y dándole un beso en la mejilla con devoción. Anthony la despedida ayer fue tan rápida que no me alcanzó el tiempo para expresarte todo lo que tenía que decirte comenzó a decir ella con dolor yo espero que todo te salga bien de todo corazón deseo que el capitán Brower se mejore que vuelva a sonreír y ser el señor alegre de siempre tu papá mi suegro el abuelo de nuestros futuros hijos Anthony conmovido de escucharla la atrajo hacia sí y le dio un beso profundo en los labios luego apoyó su frente contra la suya con ternura sé fuerte amor mío por favor hazlo por mí no descuides sus estudios sigues siendo siempre la chica buena que eres le pidió entrelazando sus manos superaremos esto juntos nuestra separación pasará pronto y volveremos a estar el uno al lado del otro y ya nunca más nos separaremos Anthony se perdió en los ojos de su amada mientras volvía a acariciarle las mejillas pondré todo en mi parte para que mi papá se mejore pronto lo cuidaré bien como te dije sé que serás un magnífico enfermero no tengo ninguna duda te amo con mi alma con mi vida oraré por ti todos los días para que ambos estén bien expresó Candy acercando el puño de sus manos entrelazadas en sus labios y besándola de él con fervor los marinos del barco con megáfonos para entonces ya empezaban a hacer el último llamado anunciando que estaban próximos a zarpar ha llegado la hora entendió Candy Anthony la miró con angustia durante el momento debes ir ve le animó pero por unos escasos segundos el joven Brower pareció dudar de lo que debía hacer o no hasta que la voz del profesor Garnier su nuevo tutor desde la rampa del barco le hizo retornar a la responsabilidad joven Anthony el barco está por partir sí ya voy tan solo un momento suplicó Anthony con angustia en ese rato el joven siempre tan líder tan atlético y seguro de sí mismo se presentó indefenso temeroso confundido como cualquier otro adolescente en un momento tan crucial porque eso es lo que era tan solo un menor de edad al que le había tocado crecer muy rápido Candy profirió con voz ahogada y ella corrió a sus brazos porque sabía que la necesitaba no cambies amor recuerda nuestra promesa yo la recordaré también te lo juro añadió él entre lágrimas Candy cegada por el llanto solo asintió pero bastó para él que se llevara en su alma ese recuerdo de su amor junto a un beso de sus labios George acercó un poco observando la escena conmovida y cuando Anthony lo notó fue hasta él también y lo abrazó como un buen amigo del cual le costaría separarse gracias por todo George cuida de los chicos a la tía abuela y a mi Candy pidió lo haré es mi joven señor no lo dude vaya tranquilo y cumpla con lo que debe hacer dele mis saludes a su padre respondió George Dios le bendiga a George añadió Anthony empezando a retroceder alejándose y a ti también Candy te amo le dijo por último a ella deteniéndose a mirarla con tristeza como para conservarla en su memoria el dejarla en Londres era la prueba más difícil que le tocara superar una mano sobre su hombro le hizo reaccionar era el señor Garnier que con una mirada de regaño le hacía acuerdo de que era el momento de que terminara con las despedidas porque ya no había tiempo por lo que Anthony cabizbajo y resignado le tocó subir de una vez por todas al barco el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse recordó una frase que le dijera a su madre en la infancia ese día supo que era verdad de descubierta pudo ver a Candy junto a George despidiéndose con la mano el movió la suya también en un símbolo de adiós Anthony te amo gritó Candy desesperada sin que ya no le importara nada ni nadie alrededor pero el barco empezó a pitar ahogando su clamor George estoico al lado de ella solo pudo rodearle con el brazo para confortarla pronto el buque empezó a mover y entre sollozos Candy pudo Candy observó cómo se alejaba del puerto llevándose en él al único dueño de su amor tuvo que esconder entonces su pena en el pecho de George Anthony que desde la embarcación había observado hasta el final la imagen de Soma de volverse solo una pequeña mancha hasta desaparecer se alejó de la cubierta con pesar más dentro de él se decía con convencimiento volveré Candy volveré señoras y señores que tengan un día maravilloso un día especial Dios me los bendiga y este capítulo no le hice nada de gracia porque se lo prometí a una suscriptora voy a buscar el nombre no me demoro nada a ver como la ven entonces me porté serio porque le dije te prometo que el siguiente capítulo la parte 1 y parte 2 no voy a hacer ninguna gracia y lo vamos a hacer seriamente me dijo gracias será interesante entonces no sé si iba a decir el nombre pero la chica se llama Anita Díaz me dijo buena historia pero tu ruido si la forma en que te haces el gracioso fastidio bueno Anita Díaz tengas un día maravilloso Dios te bendiga te deseo mucha salud prosperidad y pues este capítulo fue serio el anterior también pero el siguiente va a tener gominolas y pantires o sea que me quedo con los que pues siempre están conmigo Dios me los bendiga chicos chicas se me había olvidado lo siguiente Anthony revisó su bolsillo y Candy le había puesto en él una parte del corazón de Zafiro que había comprado en una tienda con mucho amor para su Anthony Candy volveré espérame crea en mí que yo volveré Candy se quedó con una mitad de ese corazón y Anthony se quedó con la otra mitad con las esperanzas de volverse a ver muy pronto con una tienda